Mi nombre es Tatiana Nuestraera Segura Hoy voy a hacer mi poesía de mi papá Te quiero mucho papá Te quiero dar un beso Me gusta que me cantas y les cuento A mi lado que estás Me gusta escuchar tu voz Eres el mejor papá Te quiero mucho papá Feliz día papá Teófilo Estrada Agüero Gracias Feliz día de la aniversación Para Papito Roberto Feliz día papá Feliz día papá Mi nombre es Dailín Sí, hábitos salvados del primero Bueno, voy a hacer una poesía de mi papá Mi papá es mi papito El papá más bueno de todos Yo lo quiero mucho La vas y lo beso Cuando me pechuta Cuanto yo lo quiero Inmediatamente contesto hasta los cielos Feliz día papá Feliz día papá Te entero mi corazón. Buenos días, buenas tardes, profesora. Soy la amiga del campus Pumbo y voy a hacer un percibe a mi papá. Y empieza así. Es mi papá, el papá más bueno. Yo lo quiero. Abrazo y beso. Cuando me preguntan cuánto lo quiero, inmediatamente respondo, lo quiero hasta el cielo. Gracias, profesora. Eso ha sido todo. ¡Feliz día, papá! Buenos días, amiguitos y amiguitas. Hoy día voy a hacer una policía para mi papá. Te quiero mucho, papá, y te quiero dar un beso. Me gusta que no me cantas, me gusta que no me descuentos. Cuando estás cerca de mí, me gusta ir tu voz. Eres el mejor papá. Te quiero yo. Gracias. Buenas tardes, profesora. Hoy voy a hacer mi poesía por el día del padre. Empecemos. Es mi papá, el papá más bueno. Yo lo quiero mucho, lo abrazo y lo beso. Y cuando me preguntan si lo quiero, yo inmediatamente respondo hasta el cielo. Papito Pedro, yo te amo mucho y para mí eres mi héroe. Gracias. Maestra, buenas noches. Vamos a hacer su poesía de Ami Xiomara Crispín Castro a su papá. Empezamos. El título lleva mi papá amado. Empezamos. Mi papito, lo quiero mucho, lo amo mucho, lo abrazo mucho, como quisiera ser grande para comprarle muchos regalos. Te amo, papito. Muchas veces. Gracias, maestra. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Bella. El día de hoy voy a presentar una poesía para mi papá. Alto hasta la luna, grande como el mar. El más fuerte de todos, ese es mi papá. Si algo se te golpe, ahí lo llamarás. El que la ve y la todo, ese es mi papá. Mi papá lee cuentos y sabe cocinar. También me quiere mucho. Es un súper papá. Te amo, papá. Y para todos los padres, saludos. Y para el Perú y para el mundo. Gracias.